Esta es mi tienda Te cuento la verdad No más mentiras Solo una gracia más No seas dura Voy a explicarla Vale la pena Quiero imaginar si te vas a desnudar Te vas a enseñar Te vas a enseñar Te vas a enseñar Te vas a enseñar En un avión en el bus Nadie nos encontrará Un par de días juntos Ven en alguna gran ciudad Contame todos tus temores Vivamos cómo te vas a enseñar Volverá a ser igual Volverá a ser igual Cuando estamos fuerte en tu violencia Con contra la espontabilidad Cuando estás cruzando el mediano No sos de ningún lugar Nosotros vamos llegando Para un sorprendido Y es hora de saltar No te vienes con mis capataditas No te vayas a cenar 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 Por el mundo de acá Ya vamos a regresar Porque En un avión muy lejos Nadie nos encontrará Un par de días juntos Ven en alguna gran ciudad Al par de días juntos Contame todos tus temores Vamos como peces Vamos como peces Vamos como peces Vamos como peces Nada Volverá a ser Pecadores, Tierno, Diego, Fresa, yo, ustedes